El expendio y distribución de sustancias alucinógenas al interior de las instituciones educativas de Pasto es una problemática que mantiene en máxima alerta las autoridades. Para la venta de drogas y sustancias psicoactivas, utilizan nuestros niños, niñas y adolescentes con el fin de un dulce, lo regalan al inicio a los estudiantes con el fin de iniciarlos en este vicio. Bullying, violencia escolar y otros temas de interés son socializados en una estrategia impulsada por la policía metropolitana para minimizar su impacto. De manera lúdica, estudiantes de todos los grados aprenden tics vitales para su convivencia en las aulas. Y nos da como la confianza para hablar sobre temas como de violencia o drogadicción en el colegio. Las campañas preventivas que se socializan aleatoriamente en varios colegios de la ciudad dejan un mensaje claro y contundente. Aquí el payasito pilico les quiere decir a los niños no al bullying, sí a las cosas buenas, no a las drogas, siempre a conservar la buena energía.